Ahorita por ejemplo entonces me están faltando dos Voy a ir escribiendo, no, verán, curva, los temas, curva IS, curva LM, equilibrio ISLM, curva de la demanda Agregada Mercado de trabajo Curva de Philips Pero la curva de Philips Y O le unimos a estos tres Un, dos, tres Demanda agregada Sola Son dos grupos Sería mercado de trabajo y curva de Philips, tres grupos Mercado de trabajo y curva de Philips Y oferta agregada tres grupos Y un cuarto grupo Equilibrio Oferta y demanda agregada Perfecto Los libros base El libro base es el de Blanchard Amigini Y Yavatsi Creo que así es Y el de Dorbush Feature Y Starts De preferencia la décima edición No creo que hay más En español Es la mejor creo en español Ya Esa sería Listo Hacer la transmisión de una vez Entonces Haríamos así ¿Qué les mandé de trabajo? Esos ejercicios Está bien Sigan haciéndolos Y ya Y ahora le agregamos a esto Que es trabajo y exposición Déjenme les Ya estoy transmitiendo ¿No es cierto? Sí, profe Ya, perfecto Buenas tardes Hoy día es 24 de noviembre del 2021 Esta es la materia de macroeconomía Para la Para administración de empresas Modalidad dual Y bueno Les estaba mandando un trabajo Se hacen en parejas ¿No es cierto? Entonces uno coge Voy a ponerle separando Por un espacio Parece poco Ya no puedo Ya se salió Pero bueno En todo caso Parece poco Pero sí coge la mano La demanda agregada Entonces curva ISLM Por separado ¿No es cierto? Cogen un grupo de dos Del equilibrio ISLM Se puede derivar La demanda agregada Por lo tanto Cogen otro grupo ¿Ya? Igual los que dicen ISLM También me hablan Del equilibrio De acá Los de la demanda agregada Me van a A partir de este Me van a ver Solo una parte Como se mueve La ISLM En los equilibrios Para que se construya La demanda agregada El mercado de trabajo La curva de Philips Y la curva de la oferta Es un solo tema Entonces sería El tercer grupo Y el equilibrio Entre oferta Y demanda agregada Desplazamientos Y qué es lo que pasa Con por ejemplo Cuando yo tengo El Y Y Ah se me va el nombre Pero es El Y potencial Le voy a decir ahorita ¿No? Eso en el texto Está con otra palabra En los textos De Blanche Ramijini y Chavaz Los dos libros Que estoy planteando acá Son referenciales Si encuentran en algún Otro lado Y Y comparan más o menos Con lo que dicen Los libros de acá Está bien No pasa nada No es 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 una camisa de fuerza Son solamente Sugerencias para Encontrar los temas ¿No? Hay algunos temas Obviamente no van a sacar De un video Porque un video Es demasiado Demasiado puntual Pero sí De De alguna De algún otro libro Que Que les sugieran En alguna página O algo Tampoco van a sacar De la Wikipedia La Wikipedia Es una referencia Para profundizar Los temas ¿No? De todas formas Listo Y si quieren Armemos ahorita Los grupos ¿Quieren armarse Los grupos? Hasta terminar Miren Yo sí puedo Sí, sí puedo Voy a poner Guardar Por si acaso Se me sirve A ver si se me va El internet Ya Y voy a pasarme Otra pizarra en blanco José Soto Dígame Profe Yo le escribí en el chat No sé si Salome Ya podemos hacer El primer tema Perfecto Ya tenemos El primer tema Gracias Profe Tal vez puede poner Desde nuevo Para hacer Un screenshot Espérenme Ah ya Sí Ya el primer tema Estaría tomado ¿No? Y ese Y el M Y el equilibrio Y es el M Sin tomar en cuenta La demanda El segundo grupo Es equilibrio Y es el M Y como este sirve Para hacer la demanda Agregada Y ahí sí Todos los temas De la demanda Agregada Todo lo que es La demanda Agregada Mercado de trabajo Listo Son cuatro grupos Con máximo Veinte minutos De exposición Máximo Es decir Diez minutos Cada uno Máximo Hablando Yo creo que salimos Tranquilamente En un día Veinte Cuarenta Sesenta Ochenta Son una hora Veinte Una hora Veinte Entre que Conversamos Y todo eso Y ese sí Yo sí quisiera Hacerle Un día De recuperación O sea Hacerle Por ejemplo El próximo jueves No de este Sino en ocho Y nos conectamos Por internet Y que quede grabado Para que ustedes Expongan Listo Si ya tienen Ya los grupos Y no me avisan El primer grupo Es curva IS Y curva LM El segundo sería Equilibrio Y curva de la demanda El tercero es Mercado de trabajo Y la curva de Philips Y el último es Equilibrio Oferta y demanda Sí Ok Sí Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Sí Entonces Podría ponernos Por favor A Jonathan Y Nicole En el equilibrio De la oferta Y la demanda Agregada Ya saben todos Ya tengo Ya dado el un grupo El segundo grupo Ya está Ya está dado Para el equilibrio De la oferta Y la demanda Agregada Me faltaría Yo el de la curva De Philips Y del mercado De trabajo Ya Entonces ya estaríamos Armados Verán Me falta una persona Que no está aquí Profe Sería Juan José Y Pablo Ajara La demanda Agregada Y un poco Del equilibrio IS Y LM Entonces Perfecto Listo Perfecto Entonces ya estaríamos Los grupos Listo Bueno ya Igual está grabado ahí Si es que por si acaso Después quieran ver Pero ya creo que le tomaron Screenshot todos Listo Ahora a lo que vinimos Me da la impresión De que mejor Que sea ahorita Virtual Ya no sé Ahí estaba justo Paula Jara Creo que ya solamente Ya falta uno Falta alguien más Si falta alguien más Porque Ocho cuentan conmigo El Profe Pame Garate Me dijo Que estoy con Una ocupación Que se hizo tarde De la casa Por la lluvia Y que se va a enterar En un momento Listo Ella ya tiene grupo Si profe Conmigo Perfecto Le estaba comentando Ah ya ya Si si No yo Soy malo para los nombres Listo Entonces Vamos Igual verán Ustedes ya saben Cuáles son los grupos Está grabado aquí Pero en el peor de los casos Que alguien diga No yo no dije Yo si dije Pero Pero ustedes ya Ya tienen sus grupos Verán Miren Para hacerlo De la ISLM Voy a cerrar El tema De la Del mercado de dinero Pero ahora si vamos a ver El mercado financiero Ya Los agentes Económicos Normalmente Eh Llegan a Acumular Riquezas Y ahí yo les pregunto A ustedes Por favor Prendan las cámaras ¿Qué es la riqueza? ¿Quién me dice ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Los bienes O el dinero Que posee una persona Perfecto Los bienes Más Más el dinero Vamos a poner Signos de dólares Que posee una persona Dinero nominal Si quieren Para usar la nomenclatura De De Plancher ¿Alguien más? Solo eso Tienen Tienen Solo eso Es la riqueza Tal vez abundancia De recursos Piensa en dinero O tal vez En Otras cosas No sé Inmuebles Algo así Claro Los recursos Pero estarían Incluidos los bienes Qué susto No 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 sabía que iba a venir Mija Ya me asusté No creo No creo que se notó Pero bueno Así soy yo Despresivo Pero me asusté bastante Listo ¿Qué más es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Solo esto es Hola mija Hola Muchas gracias Me viene a dar una tarjeta de bus Ya sin saldo Pero bueno Mentira yo te puse dos dólares Ah ya le pusiste Sí Dos cincuenta Ah ya Para que no le moleste La mención Listo Como lo mencionaron también mis compañeros O sea Aparte de la abundancia de recursos Puede ser también Los materiales O inmateriales Que posee una persona De manera individual Perfecto Ya los materiales Ya están en bienes y recursos ¿No? Los inmateriales Son los que estaba esperando Que me digan Entonces miren Entonces miren Uno puede tener riquezas En bienes En bienes O recursos En dinero en efectivo Y en cosas inmateriales ¿Qué son las inmateriales? Yo más o menos voy a ir delecheando O diciendo más o menos Que podría ser el inmaterial Podría ser una marca Ustedes creo que estaban esperando Que yo les Estaban pensando Que yo les Pida que Hablen poéticamente Y que la riqueza Está en el corazón De cada uno No Acá está en la marca En la En la Por ejemplo Está en Y aquí viene lo importante En bonos Está en En Inversiones en general Que son inversiones financieras Claro Son inmateriales Porque no es que yo estoy No es No es como cuando yo digo Ah Este es mi carro Este es parte de mi riqueza No No esto Esta es mi casa Es un recurso No 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 Esto es parte de mi riqueza Y esto ya está aquí En los recursos En el Y está En el En el En el dinero Entonces La clave es Los bonos Y las inversiones Y aquí viene Ahora si ya la conexión Con Blanchar Amigini Yabazzi Pero más que nada Blanchar y Pérez Pero bueno no importa O sea yo prepararé la clase Sobre Blanchar y Pérez Pero no importa Porque ya le adapté Para que sea más rápido Si no tiene mucho Muchos Muchos temas Y entonces yo me salto Algunas cosas Entonces aquí viene la parte Interesante de lo que hacen Se hace en macroeconomía Yo digo Si los bienes Pero por qué los bienes Es una Es parte de la riqueza Porque me generan Un 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 arriendo No es cierto O me ahorran un arriendo Que también es importante O sea desde el punto de vista De la economía El costo de oportunidad Es uno de los conceptos Más importantes Más importantes Que existen ¿No? Porque después vienen Ciertas personas Y piensan que Los Que 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 si les regalan Por ejemplo Un Un activo No le tienen que poner Como parte del costo De la empresa Ustedes saben que Si les donan Un activo Igual se debe poner Dentro de Dentro de Los activos De la empresa Y hacerlo como si Nosotros Lo Lo Tuviéramos O sea si por ejemplo Me regalan El departamento El Perdón En la planta Donde voy a fabricar Los zapatos Listo Yo tengo que calcular Los costos Como si yo estuviera Pagando un arriendo O estuviera pagando Un 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 préstamo Por ese Por esa planta Donde estoy produciendo Los zapatos Si se entiende No es cierto Es un concepto Super importante Siempre hay que tener Un costo de oportunidad O sea Si yo no esté Desembolsando Cada mes El arriendo Del 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 local Tengo que calcularlo Eso dentro de los costos Por lo tanto Los bienes No son riqueza Por si mismos Son riqueza Por lo que Nosotros Obtenemos Por ellos O por el potencial De obtener Por ellos Ya Es tanto así Que el banco central Del ecuador Y todo Esto es a nivel De internacional Por las sugerencias Del Banco Mundial Y del FMI Y de las Naciones Unidas Que tienen un manual Que se llama Un manual de cuentas nacionales Y hay un manual De balanza de pagos Que van definiendo Y por ejemplo En el manual De balanza de pagos Que es las relaciones Del país Con el resto del mundo Se define A las viviendas Como inversiones Si ustedes Se compran Una casa Están invirtiendo Están Es como Haber comprado Una empresa Una empresa Para arrendar A la casa Y por lo tanto Son los dueños Del 100% De las empresas De la empresa Y por lo tanto Si llegasen A arrendar Tuvieran El 100% Del arriendo Cuando uno Se compra una casa Entonces Es como si Estuviera comprando Una O estuviera invirtiendo En una empresa Ya Entonces No es que yo me voy a vivir Si pero si no estuvieras viviendo Cuanto pagarías De arriendo Ah 300 500 dólares Ya listo Entonces eso tienes que calcular Se tiene que calcular Porque por ejemplo La gente Y eso es lo que siempre dicen No ya tengo una casa Prefiero pagar una casa Porque sé que cada mensualidad La casa es un poco más mía Que del banco ¿No es cierto? Pero Con el Ya Y cuando se acabe Ya Ya no tengo que pagar Pero Yo puedo calcular Sobre la base Dice Ah estoy pagando ahorita Normalmente si estuviera En una casa A arrendar A pagar A 300 dólares Pero por esta casa Yo pago 500 dólares Mensuales De lo del préstamo Que hice Si pero son 500 Que se van abonando A la casa O sea yo cada vez Estoy obteniendo Un Estoy siendo Estoy siendo más dueño De lo que En cambio el arriendo Ahí se muere Cuando le pago ¿No? Entonces Vas Excepto el arrendamiento mercantil ¿Qué es del arrendamiento mercantil? Yo creo que No les dije eso En el mercado de dinero Que vimos la otra clase No me acuerdo bien ¿Qué es del arrendamiento mercantil? El leasing ¿Quién me dice Que es el leasing? José Soto Si he estado con nosotros Nunca le he visto Prender la cámara Lo que pasa es que se me va La internet Si Siempre en su casa Me dice que tiene mal El internet Listo ¿Qué es el leasing? O el arrendamiento mercantil Si les pregunté Yo me acuerdo que te buscaron No me acuerdo Que me acuerdo No el factor Creo que les pregunté Ahí me he olvidado El entonces Cuando digo Factoring Sé decir Normalmente Yelis ¿Qué es? Pero seguramente Se me fue Averiguen Leasing O pongan Arrendamiento mercantil Lea nomás Le escucho Es un contrato De alquiler Mediante el cual El arrendador Traspasa el derecho De usar un activo A un arrendatario A cambio de un pago Que es una renta Periódica Durante un plazo determinado Y hay falta Al final del mismo Hay la opción de compra Miren Ustedes ¿Cómo hacen En la contabilidad? Ya Normalmente No todos los Dicen son así Es el arrendamiento Mercantil Miren Yo necesito Una máquina Que cuesta Que se yo Un millón de dólares Por poner un ejemplo Si yo hago Un préstamo De un millón de dólares Y me compro la máquina Coloco la máquina Y tengo que depreciarla A cinco años Pero la máquina Es una máquina Que me va a generar valor Durante tres años Les pongo un ejemplo También puede ser Al revés ¿No? Que se vaya a depreciar En quince años No sé Y total es en cinco ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Yo mejor alquilo Esa máquina Y le pago El equivalente ¿Por qué? Noten una cosa Si yo no puedo Ponerle el valor verdadero En el mes En el que me está Generando el mayor gasto La máquina Yo voy a perder En ese mes O sea Financieramente No es inteligente Eso Si me hago entender ¿No es cierto? Ustedes Como van a trabajar En la empresa Y siempre Es el objetivo De este sílabo Está desde el objetivo Del sílabo mismo Ustedes Trato de conectarle Siempre con lo de la empresa No es financieramente lógico Miren Yo me compro Una máquina carísima Y a mí El SRI me dice Depréciele a tres años Es maquinaria Y equipos Eso se deprecia A tres años No puedo depreciarle A tres años ¿No? Por varias diferentes características Puede ser que yo necesite Depreciarla a cinco años A diez años Porque es una máquina Demasiado cara O al revés Puede ser que yo Le quiera depreciar En el primer año Porque en el primer año Me va a servir Para producir Las partes De una máquina Mejor Para fabricar Mis productos Cosas que sí Pasan en la realidad ¿No es cierto? Entonces el SRI Es un poquito restrictivo No estoy No estoy Diciendo Que en extremo Restrictivo Porque si es verdad Que si uno hace Una solicitud Al SRI Sí se puede Hacer Que quede registrado Que se hace La depreciación acelerada De activos No he escuchado Pero debe haber Si hay acelerada También hay como ampliar El plazo de depreciación De los activos ¿No? En todo caso Las dos son Son una opción Ahora Si yo no tengo Una ¿Cómo sería? Una 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 Un gasto Sí, claro Si yo no le voy a usar A la máquina Lo mismo Siempre 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 ¿Qué sé yo? Se me ocurre Que compro una máquina Estoy en un país Donde hay invierno Para hacer máquina ¿Cómo es? Para hacer Chompas de estas De plumón No sé Algo para Para la nieve Chompas para la nieve Y yo solo voy a necesitar Producir durante Tres meses del año Porque ya después Ya no necesito Porque ya pasa la temporada Ya no necesito Y esa máquina Es solo para eso Entonces yo necesito Depreciarle Tres meses del año No es lógico Que yo le deprecie Durante todos los años Entonces A ese nivel de Si quieren De exquisitez No se puede llegar Nunca con el SRI Capaz que le vayamos A preguntar Y decir Oiga verá Yo necesito Esta máquina Me va a durar Diez años Quiero depreciarle En diez años Pero solo tres meses Cada año Le va a decir No pues Está loco Entonces hacemos El arrendamiento Mercantil Y le decimos A un señor Deme comprando Esta máquina Y yo le voy Y yo le voy Pagando Un mensual Claro Más de lo que Normalmente cuesta La máquina Para que usted Tenga una ganancia Y voy a irle Pagando un mensual ¿Yo qué hago Con mi empresa? En mi empresa Yo a eso Le pongo como gasto Pero le pongo Como gasto Solo en el mes En el que estoy ¿Ya? Y un poquito Más alto También hasta Para mejor Para bajar un poquito Las utilidades De ese mes Yo sé que yo Declaro anualmente Pero más o menos Ya digo Financieramente Es mejor hacerlo En el mes En el que se genera El gasto Bien Entonces Y en el monto En el que se genera En el gasto Entonces Yo hago eso Y hago el arrendamiento Mercantil Me paso los doce meses Estoy trabajando Con la máquina Y nunca le dije Que compré la máquina Estoy arrendando Están ganando Los dos La empresa Que me compra Otros casos De leasing Es cuando yo Cojo y digo Bueno Necesito una flota De vehículos Si Pero ahorita Necesito la flota De vehículos Porque estoy con Un proyecto De una refinería Entonces Necesito bastantes Vehículos Porque vamos a Trabajar bastante En eso Entonces voy Y hago el arrendamiento De los vehículos Listo Normalmente Lo que yo hago Es coger el precio Del vehículo Cuando yo lo compro Para mi empresa Y dividirlo Para hacerle la depreciación Durante los cinco años Y luego Desde los cinco años Le dejo un valor residual Y lo vendo Trato de venderlo A ese valor residual ¿No? Obviamente Si vendo a más Se hace un ajuste Eso en contabilidad Pero bueno Esto no es materia de contabilidad Yo trabajé unos años En contabilidad Entonces si le manejo Un poco esos conceptos Pero bueno Más o menos así Cuando yo lo vendo Voy a Y si le hago un ajuste Si le vendo a más Y si le vendo a menos También le puedo hacer un ajuste Para el gasto En cambio Que me faltó depreciar Bien Lo cierto es que Yo puedo arrendar Esos vehículos No le estoy diciendo Nunca Al 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 SRI Que yo estoy Con ese activo Por lo tanto No lo deprecié En ningún momento Y al final Al final Hay la opción A compra Por un valor Un poco mayor Al residual Para que gane La empresa de leasing Y nada más Entonces yo ya Ahí si le puedo ingresar Como parte del activo Eso todo eso Tiene que hacerse Un estudio real De que es lo que se necesita Pero no tener una cosa Entonces ahí Eso también es una inversión Todo eso son costos De oportunidad Entonces lo que hace Blanca Pérez Y Amigini Es coger esos Esos costos de oportunidad De bienes De recursos Y todos los inmateriales Que haya Y a todos Les voy a llamar Con Primero de estas dos formas Todos son O una inversión O todos son bonos Que también es una forma De inversión ¿No? Pero ¿Cuál es la diferencia Entre una inversión Y un bono? Si saben Si yo necesito Ampliar la planta Porque Porque tengo un buen mercado O me voy a ampliar No sé Y necesito 100 mil dólares Ya les hice este ejemplo Y yo no quiero pagar El 12% O el 10% Que me cobra mi banco Por ser cliente Además Porque si no cobran Hasta 14 100 mil dólares No le voy a No le voy a pagar No le quiero pagar Al banco Y el Y el Simple mortal Solo cobra El 8% Ya quitando Muertos y heridos Por depositarlo A plazo fijo Entonces yo le ofrezco Pagarle el 9% Ya no Obviamente Anual Además Y le digo Esto es un bono Ya Y le digo Vea Yo le voy a pagar El 9% Por su bono No pasa nada Pero también Hay la otra Este ejemplo Ya les había dado Pero también Hay la otra opción Y le digo Oiga Invierte en mi empresa Cómpreme acciones Por un valor De 100 mil dólares Necesito una inyección De capital Necesito 100 mil dólares Líquido Ponga Y cuánto me va a pagar No sé Pues yo lo que tengo Planificado Es que Las ventas Incrementen En un 15% El otro año Ahora usted sabe Cómo es Como es Las inversiones Eso es un riesgo Puede ser que sea Cero Como puede ser Que sea hasta 20 o 25 Hay proyectos Que uno más o menos Ustedes De hecho ya les deben Estar dando eso Que uno más o menos Ya va viendo Cuánto me va a dar El proyecto El proyecto De ampliación De la planta O sea De fabricación De cocinas De inducción Listo Entonces Hoy día estoy medio Medio Pero ustedes no me están Cachando Estoy medio Medio denso En la parte De Política Entonces Claro Cocinas De inducción Dice Que van a hacer Entonces Al 20 Al 25 Puede generar Si yo voy a hacer Esta planta Si saben Qué pasó Con Indurama En el gobierno De Correa Pegó una Una inversión Terrible Porque iba a hacerlo Y si de hecho Lo hace Y si Lo sigue haciendo Pero no en el monto Que ellos esperaban Porque el gobierno Les dijo Que poco más Y ya iban a ver Y bueno Ahí pasaron Entre otras cosas Que se demoraron Los proyectos De 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 hidroeléctricas Y después Que a la final No necesariamente Resultó Tan conveniente Porque si no aumentaba La producción De electricidad En el país No iban a poder Subsidiar La electricidad Al nivel De Subsidiar Es un subsidio Si yo creo que Ese es el concepto Ya de un subsidio Cruzado Básicamente Paula creo que Se ha desconectado Y volvió a conectarse Bueno Pero a la final La idea es que Íbamos a vender A los otros países Pero el problema Es que teníamos Ecuador Teníamos Teníamos Colombia Y teníamos Perú No es cierto A esos dos Les podríamos vender Pero los dos Si tienen Completo Su O al menos Eso decían En esa época Su Oferta Perdón Si claro Si tenían Satisfecha Su demanda De electricidad Los que no tenían Eran Bolivia Y tal vez Chile De vez en cuando El norte de Chile Tengo un problema Chile Que no quieren Aceptar los chilenos Y es la gran desigualdad Que hay entre las zonas Las zonas del norte Son demasiado Pobres Demasiado Donde están los mapuches Todo eso Si no estoy mal Y listo Bueno y Bolivia Obviamente también Entonces podríamos venderlo Pero necesitábamos El permiso De Perú Para conectarnos Al sistema Interconectado Del Perú Y luego mandarlo A Bolivia Ahí por ahí había Entonces hubo Muchas complicaciones La idea es que De esa venta De electricidad Iba a salir Para subsidiar La electricidad Porque aumentaba El consumo De las cocinas De inducción A la final Dicen que no es Que sube tanto La planilla Habría que comparar Pero bueno En todo caso Contra subsidio Contra gas subsidiado Si debe ser Medio fuerte Listo Entonces Yo tengo esas dos opciones Digo invierta O compreme O sea Invierta en acciones De mi empresa Por el valor de 100 mil O compreme bonos Me da los 100 mil dólares Y yo ya le ofrezco Directo ahorita 9% Esto de decir Tengo de 15 Puede llegar al 20 25 También si es que Las cosas funcionan Básicamente Es La razón de ser De la empresa De la inversionista Yo tomo el riesgo Con la esperanza De obtener Un mayor rédito Que colocarle a plazo fijo En el banco Si no No hay chiste Yo tengo que decirle A ver muéstrame el proyecto Ah ya Si 15% Está bien Yo no consigo Donde Pero Normalmente Y ahí después Lo hago Lo comparo Con un beta del mercado O básicamente Con el rendimiento De otras empresas De la misma rama En el Ecuador No tenemos eso Porque nosotros No tenemos Estándar por 500 Del mil No tenemos nada Entonces no hay No hay mucha facilidad Para compararnos Con el rendimiento Que pueda generar El rendimiento real Por si acaso Siempre Cuando yo estoy Hablando de compra Y venta De documentos Ya en segundo En el mercado De segunda Segundo piso Si quieren Es decir Yo Nada Ahí yo tengo que ver El rendimiento financiero El otro es Yo tengo que revisar El proyecto Y ver si el proyecto Es viable Para ver si invierto En eso En eso Incluido El de bonos Pero en el de bonos Reviso con menos Menos fuerza Porque el de bonos Me dice Bueno vea Yo le voy a ofrezco El 9% Usted ni se preocupe Cuanto voy a vender Yo sé que voy a vender más Pero si no llegase A vender más Igual le voy a pagar a usted Porque es una deuda Que tiene la empresa En cambio El accionista dice Ah voy a ganar más Que el 9% Probablemente Déjeme ver Ah si 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 Van a aumentar Si si a la gente Si le gustan Los zapatos Con el Spiderman Porque ya mismo Se estrena La película Esta De los 50 De Spiderman No sé si les estoy Dando ningún spoiler Pero bueno Entonces El El Entonces claro Probablemente Si va a tener Un buen rendimiento Entonces cogemos El del 15% Listo Bien Entonces lo que termina Haciendo Blanchard En el libro De el de macroeconomía Es diciendo Ya no me complico Tanto Voy a hacer una simplificación Que bienes Que recursos Que inmateriales Que marca Que inversión A todos le llama bonos Y por qué Porque el bono Se mide por el precio Del bono Y ellos asumen Que eso Entonces La riqueza Aunque si especifica Que hay más componentes De la riqueza Blanchard En todos sus libros Del que es con Pérez Del que es con Amigini Yavatsi El libro que solo El si especifica Que hay más El dice Bueno Nosotros tenemos Dólares O sea Dinero en efectivo Como parte de nuestra riqueza Más Bonos Ahora Yo como valoro un bono Un bono valoro En función de la tasa de interés Porque yo digo Cojo Y miren Como es una inversión Yo digo Cuanto voy a tener Que Que De ganancia La ganancia Que es el valor Actual Digamos El valor Actual Algunos le ponen El valor Actual neto No estoy haciendo Una clase ¿Qué es esto? Administración financiera O finanzas Pero bueno Así es que Si está por ahí Algún problema Sabrán Disculpar Pero yo sé Que la inversión Inicial Tiene un signo Negativo Y que todos Los flujos De efectivo Que espero De mi proyecto Tienen que ser Traídos a valor Presente ¿Ya? Entonces Para traerlo A valor presente Necesito una tasa De interés O algún beta De mercado Que ya digo No hay Normalmente Para no demorarme Mucho Porque esto Ya les dice En aula Les pongo Y a la final Tengo que ir sumando Los flujos de efectivo Por uno Más I A la N ¿No es cierto? El flujo de efectivo Este es del uno Y este es del Bueno El uno El N Y este está Elevado A la N O sea Voy trayendo A valor presente Lo comparto Con O lo O lo O lo O lo neteo Con la inversión Inicial Y veo Si es que me sale Un valor Positivo Y digo A ver Yo puse 100 mil dólares Y voy a obtener 10 mil dólares En los O sea Sobre los 100 mil Que ya invertí Voy a obtener 10 mil dólares Más De mi inversión Está bien Entonces La clave aquí Es la tasa De interés Ya Entonces Entre los El dinero Y los bonos Entonces Yo puedo escoger ¿Por qué Tengo los dos? Porque el uno Es liquidez El dinero Y el otro Es de los bonos Es activos Yo puedo escoger Tener mi riqueza En activos O en O en O en dinero En efectivo Miren Cuando vimos El mercado Del dinero Aunque si creo Que les fui diciendo M1 M2 M3 No me acuerdo Si les hice notar Que El MH Que es la base monetaria Es el activo Menos líquido Que existe ¿No? Y luego voy pasando M1 M2 M3 Cada vez va disminuyendo La liquidez Pero noten que No sé si se dan cuenta ¿No? Pero el uno Es a plazo A corto plazo ¿No? Los depósitos a la vista Luego es el El depósito a corto plazo Después el depósito A más de un año Después Inclusive les decía En algún momento Yo puedo utilizar Mis computadoras Que ya no se venden Este año Porque Porque ya Ya no las pude vender Y son de hace Dos, tres años Y le puedo vender A otra empresa Que haga computadoras Que vendan computadoras Estas clonadas Creo que se llaman O bueno Estas que van Haciéndole como un Como un Frankenstein Le van uniendo De diferentes marcas Entonces Él sí puede valorar Y le digo Te vendo este lote Claro obviamente Le vendo más barato Para salir de este lote Que no pude salir El año anterior Y ya no se va a vender Ahorita Porque yo no puedo vender Máquinas del año anterior Entonces él dice Ya listo Yo te compro Y te pago menos Entonces Inclusive ahí Yo puedo hacer Utilizar eso Como dinero Y decir El que le compra Le dice Bueno yo a cambio de eso Te voy a dar La mitad de es De tu lote El equivalente A la mitad de tu lote Con computadoras Y mueves Ya armaditas Y te doy a vos Entonces para que vos Puedas vender en tu local Entonces más o menos Así como funciona Entonces se vuelven Se vuelven como un activo Bien Entonces cada vez Son menos líquidos Mientras más se van Pareciendo a un activo Son menos líquidos Yo digo La forma de mejor De mejor Como es medir Que tan líquido es El 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 Medio de De transacción Es decir Bueno Que tan fácil es Que yo compre Con esto Algo más Ya bueno Con el dinero En el efectivo Si me voy a la tienda Le voy y le pago Y me va a vender Porque yo le voy a dar Un billete De hecho Los billetes De baja denominación Y luego va Va aumentando Entonces yo digo Yo con un bono O con una Claro con bono Porque ahorita Ya lo metimos A todo eso Con un plazo fijo Por ejemplo Yo me voy a ir a la tienda Y la tienda No me va a comprar O sea no me va a dar Ni cambio Ni me va a aceptar Yo si he visto En algún momento Que se compra un vehículo Por ejemplo Con uno de esos Que estaba por expirar No No es cierto Entonces si se podía hacer Si se podría hacer Con eso Pero Hasta ahí Eso es lo único Entonces cada vez Cada vez es menos líquido Y luego hay cosas Que solo se pueden cambiar Entre personas Que están Que están necesitando En todo caso Eso sería El 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 ¿Cómo mido el precio de los bonos con la tasa de interés? El precio de los bonos a la final es un flujo infinito de ingresos, ¿no es cierto? Que están traídos a valor presente. Y a la final yo lo calculo en función de la inversa, o sea, la tasa de interés es la inversa del precio de los bonos. Y ahí sí yo ya puedo decir, ah, ve, simpático. Entonces, miren, ahora vamos a decir, vamos, hasta aquí está creo entendido esto de aquí, ¿no? Los bonos, lo único que me falta aquí medio anotar es que los bonos son una función de la tasa de interés. Y una función inversa o negativa. Cuando yo pongo negativo por abajo, significa que voy a tratar después de hacer ecuaciones lineales, ¿no? Si no es una relación inversa y tiene más o menos el mismo sentido matemático, ¿no? Más o menos digo, ¿no? Porque al graficar yo me sale una línea en la relación negativa, pero cuando le hago una relación inversa, normalmente me sale esta relación que mientras baja la una variable, la otra aumenta. Si baja la una variable, la otra aumenta. ¿Sí le ven? Entonces, le me da la concavidad de las curvas con respecto al origen, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que aquí tengo es unos bonos a la final que van a ser medidos con la tasa de interés. Por otro lado, yo que tengo en la economía normalmente, y ahora sí voy a tener, sí voy a hacer un tercero. No sé si tienen preguntas hasta aquí. No debe haber nada. Pero si tienen, me las hacen. Disculpen. No es por cohibirles. Me estresa mucho sus tiempos. Listo. Entonces, vamos con el... ¿Me están los bonos? Ya. Entonces, ahora vamos con... Vamos a hablar de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ya? Primero de la teoría cuantitativa del dinero. Noten una cosa. ¿Qué pasa? Y esto ya lo tienen claro en macroeconomía. Ya les dije yo la otra vez, pero en macroeconomía, normalmente lo que es de ese periodo, normalmente, o más bien dicho, el equilibrio es la única opción posible. En microeconomía es más común que yo termine, es más común que yo termine hablando de los deseos de las personas. En la parte gráfica, o sea, cómo voy a influir en los deseos de las personas. Acá a nivel de macro, sí, sí tenemos las opciones, pero decimos, ¿a dónde se encuentran? Yo tengo aquí una oferta, tengo aquí una demanda, pero a mí me interesa este equilibrio. Y cuando es el equilibrio en el mercado de dinero, cuando se da este equilibrio, cuando la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. Entonces, vamos a definir esas dos, ¿no? Cuando la oferta, y siempre es así el equilibrio, ¿no es cierto? Pero lo que decía Keynes, no con gráficos, pero decía, miren, y algunos otros autores que ya son monetaristas anteriores a Keynes y después posteriores también que debatían con él, los monetaristas como tal, decían, bueno, cuando hay un uso de dinero. Cuando la oferta es igual, la oferta de dinero es igual a la demanda. Ahora, yo ahorita les voy a hacer una oferta es igual a la demanda de dinero, en función de la nomenclatura de la teoría cuantitativa del dinero, para ver cómo influye la emisión monetaria en los precios de los bienes, ¿ya? Para que vayan entendiendo, y si logro conectarlo, porque tengo más o menos, pero no está preparado porque no es parte del programa. Si logro conectarme con las Bitcoins, que es la última moda en París, entonces lo logro. Yo sí tengo en mente cómo conectarle, pero veamos si puedo, ¿ya? Y si no, ya nada, yo ya les ofrezco darles en clases presenciales que creo que me concentro más. Entonces, la oferta, ahorita sí estoy concentrado, no se preocupa. La oferta monetaria, ya, desde el punto de vista de los cuantitativos, me dice, la oferta de dinero es igual a alguna forma de dinero M, puede ser M1, hasta inclusive MH, M, ¿no es cierto? M1, M2, M1 de preferencia. Alguna oferta monetaria, M1, multiplicado por la velocidad de circulación del dinero. Porque dice, yo tengo un billete, esa es la forma más fácil de entender. Y yo lo coloco, miren, yo les voy a contar una historia y ahí me dicen dónde está la trampa. Llega un joven, un señor a un pueblo, y en el pueblo dice, llega al hotel del pueblo y le dice, voy a alquilar una habitación. entonces dice, ¿cuánto cuesta la habitación? dice 10 dólares listo, le pone los 10 dólares en el en el ahí, la señora la dueña del hotel se va por allá y él se va un ratito al baño, ¿no? y se va al baño o a recibir una llamada, lo cierto es que ya no está por ahí, llega el esposo de la dueña del hotel y dice, ve, me ha dejado 10 dólares voy a ir a pagar de las verduras y de las verduras que debía la señora de las verduras dice le voy a pagar al sastre el sastre dice, voy a pagarle al policía el policía dice, voy a pagarle al, no sé, al borracho del pueblo el borracho del pueblo le paga la a la bueno, así era la historia, pero bueno le paga a la mujer que le lleva al hotel a la prostituta, y de ahí la prostituta dice yo debía 10 dólares en el hotel y va y le paga en el hotel si ven cómo se da la vuelta el dinero todas esas sirvieron para hacer una transacción ¿dónde está la trampa ahí? la trampa está ahí el dueño del hotel debería tener el doble exacto, va a tener el doble pero va, ahí ahí se soluciona todo o no se soluciona nada porque ahora va a perder 10 dólares del dueño del hotel porque dice sale de la llamada telefónica el señor que le dejó los 10 dólares y dice a ver, aquí está porque ya le dejó pagando la prostituta ya le dijo ahí los 10 dólares que le dio a ver, aquí está dice, no disculpe no me voy a quedar porque ya me dijeron que pasa el siguiente pueblo entonces como no había la transacción inicial registrada entonces el que pierdes del primero la señora que le estaba yendo a arrendarle el cuarto o el esposo de la señora al que le van a hablar realmente ¿para qué cogió el dinero si todavía no estaba registrado? entonces el dueño de ese dinero pero eso sirve bueno, entre otras cosas para el multiplicador del dinero pero sirve para ver que un billete o la, claro el número de veces que da la vuelta un billete genera el número de transacciones que se van a realizar en la economía si le ven la velocidad de circulación del dinero entonces me permite calcular eso digo si multiplicase en la forma más simple el número de billetes que tengo en la economía por el número de veces que permitió a eso hacerle transacciones que esa es la velocidad de circulación del dinero voy a tener en realidad la cantidad de dinero que se utilizó para hacer todas las transacciones del dinero inicial por el número de vueltas que da el billete un billete uno lo puede ver claro, lo puede marcar le coge el billete le marca y le pone ahí una firma ¿verdad? que eso es ilegal no pueden hacer eso de hecho yo una vez me fui a Argentina con los billetes de la YEP por suerte tenía otro fajo de billetes ya de otros bancos no me recibían en ningún lado en Argentina porque tenía el sello de la YEP no me recibían los dólares en Argentina una cosa bien interesante obviamente en el banco de Argentina y ahí ya luego para los otros los cambiadores y todo pero a mí no me dan confianza los cambiadores prefiero perder un poco pero me prefiero ir allá a las casas de cambio bueno entonces si yo le pongo una fecha por ejemplo en un billete y veo cuando me regresa ese billete podría más o menos medir la velocidad de circulación obviamente tendría que ponerle la fecha en varios billetes de varias denominaciones ¿ya? y hay que hacer un movimiento aleatorio y más o menos calcular el número de personas que estarían usando esos billetes o sea es un poquito más complicado que lo que les estoy diciendo pero en teoría yo puedo medir la velocidad de circulación pero en la práctica lo que les dicen y ya después le voy a poner ahorita no es que la velocidad de la circulación de circulación del dinero es más o menos constante ¿por qué es más o menos constante? porque si a mí me pagan el primero de cada mes normalmente me pagan entre el 1 y el 5 a mí ¿no es cierto? hay otros que cobran quincenal entonces a mí me pagan desde el entre el 1 y el 15 o el 2 y el 16 no sé entre el 1 y el 2 y el 15 y el 16 ahí me pagan mi quincena otros bueno entonces a mí ya me pagan como me pagan una vez me pagan siempre ahora yo tengo mi dinero en el banco y yo más o menos no solo yo sino la gente en promedio va a sacar los billetes más al inicio de su paga que al final por lo que sea que haya sido entonces la velocidad de la circulación es más o menos constante porque todos estos son conceptos macroeconómicos ya se me va siempre no sé si es Modigliani pero hay un modelo en el que más o menos van viendo esto de aquí de la velocidad parece poco pero cuando la velocidad de circulación del dinero no es constante genera un poco de distorsiones en lo que yo les voy a mostrar no es tan grave tampoco pero bueno ya después le pongo de nuevo constante a esto luego digo que la velocidad entonces claro esto es la oferta ahora la demanda que es el número de bienes que hay en la economía no es cierto vamos a poner el producto real pero acá le vamos a poner la letra Y no es cierto y voy a decir claro pero como es es como se llama es nominal es en este en el periodo le voy a multiplicar por el nivel de precios yo sé que las empresas no hacen así pero en términos macroeconómicos de nuevo así es como funciona cuántos productos vendiste y a cuánto vendiste y ese es el dinero que se necesitó para comprar los productos en la economía si le ven a nivel agregado súper sencillo entonces P por Y está bien o P por Q si quieren Y al ser la producción real es como si estuviera en cantidades entonces P por Y el M por B es igual a P por Y Y digamos de que es el producto interno bruto y o el producto nacional bruto de nuevo eso es indiferente ya porque no tenemos un sector externo aquí listo esto de acá como hacen los libros de texto normales cogen y le pasan a dividir acá le dicen bueno esto es cero mejor le quito de la ecuación después digo ah bueno P es igual a M y eso no acá nosotros vamos a hacerles bien como se debe hacer miren como hago yo la tasa de variación de estos dos cuando yo tengo de nuevo una variable agregada en la cual además no tiene un comportamiento lineal yo necesito diferenciar si ustedes saben cuando yo voy integrando no es cierto yo voy cogiendo y voy uniendo voy haciendo esos rectángulos más chiquitos más chiquitos cada vez más chiquitos y voy calculando el área de los rectángulos y cada vez llego al límite no es cierto pero noten una cosa si yo acepto que no son lineales estos yo voy a sacar una 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 ¿cómo se llama? una diferenciación en función de una curva prácticamente pero además esto está multiplicando entre los dos digo yo voy a hacerle logaritmos a esto le saco logaritmos es además una es la metodología para esto el logaritmo de m más el logaritmo de b va a ser igual porque está multiplicando ¿no? al logaritmo de los precios más más el logaritmo del producto de la renta de y del número de productos ¿no es cierto? listo ah y me estaba olvidando bajo la misma lógica de la velocidad de circulación constante también al inicio vamos a asumir una renta constante ¿sí? pero eso enseguida nos olvidamos porque en realidad a mí me gusta hacer la que es más cercana a la realidad bien digo logaritmo ahora sí voy a diferenciar voy a sacar la derivada ¿no es cierto? para sacar las variaciones infinitesimales de la del logaritmo pero de la oferta monetaria con respecto al tiempo ¿no es cierto? las variaciones infinitesimales esto ya es una tasa de variación no se confundirán esto es esto es todo o sea yo les hubiera dicho voy a sacar la tasa de variación de m y de b sí pero como está multiplicando es más complicado vamos a hacer una diferenciación ¿no es cierto? no estoy pidiéndoles después que lo calculen así simplemente para que entiendan cómo se llega a esto la derivada del logaritmo log o ln algunos dicen que es mejor con el logaritmo de base neperiana pero de la velocidad del tiempo con respecto de la velocidad de circulación con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada del logaritmo de los precios con respecto al tiempo más la derivada del logaritmo de y con respecto al tiempo y aquí viene lo bonito de todo esto a b esto es todas son tasas de variación ¿no? es diferenciación si todo lo que sea pero es una tasa de variación ah entonces si puedo coger y decir bueno ponga la tasa de variación si, si, si calculo con el logo con lo que sea pero vamos a usar la letra m para la m minúscula para la tasa de variación de la oferta monetaria más la tasa de variación de la velocidad de circulación del dinero va a ser igual a la tasa de variación de los precios que en realidad en la práctica la tasa de variación de los precios ¿a qué es igual? a la inflación ¿no es cierto? más la tasa de variación de la renta que va a ser y en múscula ¿no? y entonces a a b ahora si vamos primero bueno la velocidad de circulación del dinero vamos a hacerle siempre constante siempre constante perdón a veces constante a la y siempre constante a veces constante siempre constante a veces constante ¿ya? en mi primera en la primera en la primera opción noten una cosa ¿a qué es igual? o por qué o qué pasa con la la tasa de variación de b cuando la velocidad de circulación es la misma siempre es una constante ¿qué debe pasar con b? vamos Juan Martínez ¿a qué es igual b? si es que la velocidad de circulación del dinero es constante verán que b es una tasa de variación ¿a cuánto es igual la tasa de variación de una constante? fácil piensen ¿va a ser cero porque va a ser constante siempre? cero por supuesto cero por lo tanto no le tome en cuenta ¿si le ven? cero porque yo digo ah si siempre cambio la velocidad la velocidad de circulación es siempre 5 del dinero 5 en este mes es 5 en el próximo mes es 5 entonces la tasa de variación de 5 a 5 es 0 ¿si ven? entonces por eso es importante entenderle así entonces ahí si digo ah fuera este y bueno a veces fuera este ¿no? y me va a quedar que la tasa de variación de la oferta monetaria es igual a la tasa de variación de la inflación eso es todo lo que dicen los monetaristas ya vamos a hablar después de eso pero era para introducir los conceptos del equilibrio en el mercado de dinero va que interesante la tasa de variación de la oferta monetaria tiene que ser igual a la tasa de variación de la inflación y van a escuchar a mi ley a todos los los que son bastante ¿cómo sería? pero verán que esto es académico netamente no es algo que no por ejemplo esto de aquí ya estaba descrito en el capítulo 1 del capital de Mars esto de aquí ya medio se lo analiza con autores anteriores en el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith o sea no es algo nuevo esto de que emitir inorgánicamente dinero genera inflación no es algo nuevo porque ese es el corolario de todo esto ¿no? ah si ustedes emiten bueno en este aquí la emisión monetaria genera genera inflación si le ven ustedes dicen ah es que estamos en un país dolarizado puede ser pero ahí hay que hablar de la de la de la inflación intrínseca de cómo funciona nuestra competitividad con los otros países o cómo podría funcionar o cómo podría estar funcionando sino que no nos damos cuenta por el volumen de nuestras transacciones que es bajo todavía por lo tanto no influye no influye mucho de esto todavía pero en la práctica cuando uno tiene moneda nacional esto es importantísimo ahora yo les decía que la Y a veces es constante en la práctica no si varía la renta ¿no es cierto? la producción el número de transacciones que se generan en la economía entonces yo mejor voy a poner que M es igual B ya le digo si si está bien déjemos de constante más me confunde esa cosa en algunos modelos ya más modernos de teoría cuantitativa del dinero le vuelve ya le hacen variable al B no es que cambia tanto las conclusiones pero bueno esto si cambia un poquito más con respecto a la anterior porque no tengo una cosa yo le voy a despejar a la inflación y digo la inflación es igual a la oferta a la tasa de variación de la oferta monetaria menos la tasa de variación de la renta ah vea aquí ya tengo algo que es más coherente si yo tengo que la tasa de variación de la oferta monetaria es mayor que la tasa de variación de la renta entonces yo tengo una inflación positiva y ahí tengo este esta esta lógica de acá pero no en la práctica y en cambio al revés yo tengo una tasa de variación de la oferta monetaria menor que la renta y entonces yo tengo deflación ya no tengo inflación lo contrario una inflación negativa se llama deflación y en cambio lo lógico sería que el gobierno planifique y más o menos vaya haciendo las cuentas y diga saben que yo voy a hacer que la tasa de variación de la oferta monetaria o sea que haya los suficientes billetes para generar para sostener la tasa de crecimiento del producto interno bruto y ahí viene la clave de esto la clave de esto es que yo tengo que emitir el suficiente dinero para que me permita hacer las transacciones en la economía miren como yo hago una emisión inorgánica de dinero cuando tengo dinero propio lo que dice Satch en su libro Satch con Larraín lo que dice Satch dice el gobierno no es que coge un helicóptero emite dinero no coge un helicóptero y empieza a botar los billetes como coloco dinero yo emitido por el gobierno me voy al mercado de bonos no es cierto y ahí voy y le compro los bonos de hecho primero les compro los bonos de mi deuda para yo de una vez de paso me quedo sin deuda y miren emito un dinero y le coloco en el mercado de como se llama este pero bueno mercado de valores vamos a decirlo y voy a recuperar mi deuda y estoy haciéndolo sin hacer ningún respaldo miren que el gobierno se puede inventar dinero de la nada porque dice yo tengo el poder de emisión monetaria por eso es que en 1930 en la década de los 30 del siglo anterior hubo una misión Kramerer que pasó por toda latinoamérica entre ellos ecuador generando instituciones fuertes dentro de la de latinoamérica una de ellas era el crear el banco central del ecuador quitándoles la pos la como se llama la posibilidad de emisión monetaria que tenían al menos el banco agrícola y el banco banco comercial el banco comercial era en la costa y el banco agrícola en la sierra es súper interesante hay una página de youtube de venerables no sé si les he recomendado que hacen justo sobre sobre la historia del dinero en el ecuador hablan de esta misión Kramerer y todo hay libros de esto pero bueno ya no voy a pedir tanto que vayan a buscar los libros en el banco central pero bueno en todo caso es súper interesante la historia de la misión Kramerer y luego básicamente eso también propusieron otras cosas como la superintendencia de compañías para hacerlo miren el concepto de superintendencia es que sea independiente del gobierno lo de la dependencia del gobierno es un invento de la época aquí en el ecuador de la época de Correa Correa le puso empezó a poner director de directorio por la constitución directorio del IES directorio del banco central y también empezó a meter a colocar gente del gobierno en las superintendencias obviamente se suponía originalmente que las superintendencias eran independientes obviamente eso hace que ahora inclusive de ahora ninguno de esos organismos sean independientes no si si se tenía problemas antes de Correa con el IES si es verdad el gobierno le quedaba debiendo pero cuando querían hacer una cosa que hicieron en el Correa Correa en la época de Correa que era a ver cuando querían borrar alguna deuda del gobierno no podían porque el directorio no les permitía en la época de Correa llegó al colmo de que un funcionario que creo que era el gerente o el presidente del directorio hizo borrar la cuenta cuentas por pagar de cuentas por pagar la cuenta del gobierno claro después se dio cuenta de terrible estamos hablando de miles de millones de dólares de la terrible equivocación que cometió y hizo el reverso de ese pero ya saben que a la prensa a la prensa en la época de Correa no se les escapaba una ahora en cambio no le acachan ni una pero bueno esa es otra historia entonces ahí ya después regresaron en reversaron el asiento contable es súper interesante cómo funciona eso entonces bueno y ahí se hizo la misión entonces claro como nosotros estamos dolarizados en primero de facto y después ahora ya ya inclusive dentro de nuestras leyes ya está más estructurado que estamos dolarizados confiamos todavía en el dólar yo sé que hay algunas élites económicas que ya llevan años pensando que se debería salir de la dolarización pero esa es otra historia que si bien compete a la macroeconomía de nuevo por el tiempo no vamos a tocar entonces básicamente lo que nosotros terminamos en el ecuador es no conociendo esto de acá ahora a nivel de la emisión monetaria de eeuu en el mundo si si genera ahora porque no se ve reflejado en nosotros porque nosotros tenemos otras transacciones y está además el ecuador cualquier país dolarizado es la demostración de que la teoría cuantitativa del dinero si bien se ve muy bien en el papel en la práctica no funciona al 100 como casi todas las teorías no funciona al 100% porque a la final en la práctica nosotros que hemos tenido en los últimos años deflación y que es lo que más ha habido en los últimos años emisión monetaria por parte de eeuu y es inorgánica porque porque y esto es décadas que ya viene haciendo esto eeuu y eso es porque porque la mayor parte de transacciones en el mundo se genera con los dólares si entonces algunos hay existen los petrodólares que son parte de la deuda y de las transacciones internacionales esos obviamente tienen su respaldo en una variación de la producción que es la producción de petróleo y ahí no hay problema y m es igual a y pero cuando yo sobre emito debería tener una inflación la cosa es que se distribuye entre todos los países del mundo lo que dicen SAIS dice es que una parte de la inflación de todos los países del mundo la carga o sea una parte de esa sobrecarga de dinero que se emite por parte de Estados Unidos se distribuye a lo largo del tiempo noten que esto funciona con todas las monedas del mundo no sé si a ustedes ya les hablé si ya les hablé de la bitcoin me acuerdo clarito y no sé pero me faltó una conclusión así directa para mí y desde mi punto de vista la bitcoin es un activo financiero no es una moneda si excepto en el salvador es donde está bukele si si excepto en el salvador donde ya es una moneda de cambio todavía no tiene la liquidez como para irme a la tienda pero ya es una porque ya cumple con casi todos los requisitos que les di en clase de características y de funciones especialmente las funciones cumple con prácticamente todas ya es un medio de cambio ya es una unidad de cuenta y ya es una reserva de valor porque con una bitcoin ya puedo comprar bueno eso si podía antes ya puedo comprar otros valores por lo tanto si es una reserva de valor recuerden por si acaso ya digo tampoco vamos a tener tiempo para hablar de una reseña completa de lo que es el keynesianismo y del pensamiento económico de Keynes que es el que planteó si quieren ordenó los conceptos macroeconómicos a nivel mundial entonces pero bueno de todas formas es esto de la reserva de valor es un concepto de Keynes antes decían el dinero tiene dos funciones es unidad de cuenta para que se registren en los libros contables y medio de medio de como es unidad de cuenta y medio de cambio pero luego vino Keynes y planteó que también era reserva de valor claro dicen no porque si yo pongo un billete en el cajón y vuelvo al año no puedo comprar las mismas cosas si pero si usted coloca o compra un bono entonces al otro año ese bono le tiene que haber generado muy probablemente un dinero que sea reserva de valor no quiere decir que siempre aumente de valor solo que es una reserva de valor entonces dice bueno en el signo de dólares funciona así bien entonces esa 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 sería la teoría cuantitativa del dinero ya digo y en el Ecuador no funciona al 100 básicamente porque o sea porque es una demostración de que no funciona al 100 porque ya llevamos dos años o bueno ya unos seis años en los que hemos tenido varios meses con deflación ya pero es por el carácter pequeño de nuestra economía nuestras transacciones a nivel de todos los dólares que se mueven a lo largo del mundo son ínfimas no el número de transacciones que realizamos lo interesante de la dolarización es que funciona bastante bien en cambio esto de m es igual a y por eso la tasa de la inflación suele bajar bastante cuando en economías dolarizadas ¿por qué? porque no sé si la han escuchado a Pablo Dávalos que es un contrario a la dolarización un contrario a este gobierno todo lo que quieran pero tiene una cosa medio coherente él dice bueno en la dolarización o la dolarización solo se sostiene si el número de dólares que ingresan es mayor o máximo igual al número de dólares que salen ¿ya? esto es un secreto a voces pero en el Ecuador se lava dinero no digo que sea del narcotráfico necesariamente ni todo del dinero porque es un secreto a voces porque todos sabemos que recibimos remesas de hecho hacemos estadísticas con las remesas que nos mandan ¿sí? ¿y qué es lo que hacen la gente que recibe remesas? no avisa cuánto recibe no es que vale ser ahí y le digo y dice vea de mi sueldo yo cogí tanto y al año mi sobrino me mandó tanto dime cobrando por favor el impuesto a la venta no hacen eso entonces después de eso tienen que hacer un lavado que es un lavado bastante sencillo porque son montos pequeños ¿no? ¿y cómo se nota que si hay lavado? al menos en el Azuay y en Cañar durante la época después de los 90 después del 99 o sea en el momento en el que estábamos dolarizados claro la inflación fue bajando lentamente a lo largo de más o menos unos 4 o 5 años ¿no? pero bueno unos 6 o 7 años inclusive pero en el Azuay bajó en Cañar bajó más lentamente que en otros lados ¿por qué? por el dinero de la migración los migrantes que en el Azuay y en el Cañar eran un porcentaje mayor de esa oleada ¿no? y bueno de los países que más que más vivan porque miren una persona que se va a Estados Unidos manda dinero acá eso es más o menos esto estoy hablando en base a unos libros que se llaman Cuadernos de Migración de Alberto Acosta no Burneo sino del papá del Alberto Acosta que era presidente de la Asamblea entonces pero él ayudaba en ese proyecto en la Flaxo entonces tenemos el dinero quienes más mandan dinero es los que se van a Estados Unidos y a España los que se van a Italia no tanto comparado con y peor a cualquier otro país de Europa ¿no? disminuye el porcentaje de dinero que ingresa del total de las remesas acá al país entonces claro si es importante el país al que se manda bueno básicamente lo que termina lo que termina haciendo el Azuay y el Cañar es recibiendo más dinero que el resto de países la gente de la Azuay y el Cañar que al inicio eran de la zona rural después de la zona urbana no es marginal sino es del nombre de los márgenes de Cuenca ¿no? es verdad que no estoy hablando de personas estoy hablando de por ejemplo Ricaurte que antes hace uno al inicio de la dolarización era rural no sé tal vez era prácticamente no era Cuenca todavía bueno listo en estas zonas recibían más dinero ¿qué es lo que pasaba? si uno se iba a esas zonas encontraba que el precio de esos bienes era 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 más alto de los bienes perdón de los bienes inmuebles era más alto en esas zonas porque la gente con más dinero necesita lavar el dinero y por lo tanto oferta más dinero ¿no? oferta más por las casas claro el aumento de la demanda también genera un incremento del dinero pero ¿y por qué aumentaba la demanda? porque la gente tenía dinero listo en dolarización entonces es más común que haya más gente queriendo lavar dólares no estoy hablando sólo del narcotrófico de hecho en teoría al menos hasta hace unos 5 años eso era medio marginal ¿no? en montos pero bueno ahora parece ser que es mayor por la cantidad de cosas que están pasando a nivel de la delincuencia organizada que llegara a el colmo de que de que emita una declaración alias fito por la por el secuestro de la hija y la emita desde la cárcel o sea esa es una demostración de que no hay ningún control en la clave absolutamente ningún control porque una de las de los de los conceptos de que alguien esté privado de la libertad es la libertad de comunicarse por medios medios electrónicos ¿sí? claro si yo digo estoy estudiando bueno puedo poner un zoom se me van a dar clases virtuales perfecto pero no no pueden hacer esa emisión de ese de ese comunicado y que nadie ni siquiera el presidente le haya dicho absolutamente nada da muestra del gran poder que se está que están teniendo estas mafias entonces bueno y hasta cinco hace cinco años de cambio no era tanto pero la dolarización si facilita el lavado de dólares ¿por qué? porque yo llego y hago una que es lo que hace normalmente una una persona digamos un colombiano que quiere lavar dólares en Colombia tiene que cambiar sus dólares que cobró en el extranjero pasarlos a pesos y de pesos volverlos a pasar a dólares pero ya lavados eso queda el primer cambio de dólares a pesos queda registrado en el Banco Central el segundo tal vez sea más difícil de controlar cuando salen los billetes al extranjero y en el Ecuador más fuerte porque al parecer de lo que se entiende ya digo no me consta tampoco porque yo no he visto pero luego lo que se entiende si ha habido una fuga de capitales hacia el extranjero sin decir que son capitales para evadir y ahí sí la palabra es evadir evadir el impuesto a la salida de divisas que haya sido injusto todo lo que quiera pero igual se evadió el impuesto a la salida de divisas listo acá tenemos entonces el M es igual a Y esa es la teoría cuantitativa del dinero pero bueno en todo caso ya me sirve para tener una idea de cómo funciona también el mercado de dinero de la oferta es igual a la demanda listo voy a voy a voy a no puedo copiar si fuera este como el paint si pudiera copiar una parte pero este no es como el paint bueno no importa voy a volver a escribir una nueva déjenme ver listo no sé si pongo guardar se guardan las cuatro o bueno ya no importa bien entonces yo tengo que la oferta de dinero es igual a la demanda el último tema que vamos a ver creo que es este y ahí si ya empezamos con la LM la oferta es igual a la demanda en dinero y en cualquier otra cosa donde yo hago un intercambio de dinero por bienes es en el momento en el que se encuentran no hay aquí en esta parte al menos no hay una intención ya vamos a ver que enseguida le vamos a poner las intenciones al mercado de dinero pero yo tengo la oferta no es cierto y la oferta monetaria aquí es igual en el otro le decíamos M acá también le vamos a decir M oferta pero acá es la clave no esta es la demanda de dinero L super D de hecho para hacerle más parecido a lo del libro le voy a poner pero después ya me voy a olvidar un poco de eso le voy a poner a L super S es decir la oferta de bienes líquidos de liquidez perdón la oferta de liquidez que es el dinero la oferta monetaria si quieren la oferta de liquidez es igual a la demanda de liquidez si yo me voy a un banco perdón si yo me voy a una tienda y le doy un billete entonces ahí en ese momento va a haber la transacción por lo tanto ese es el mercado el mercado de dinero está en equilibrio cuando la oferta monetaria es igual a la demanda de dinero ya vuelvo sobre la no ya de una vez la oferta monetaria L super S es igual a la oferta M cualquiera de la S sea 1 sea 2 sea 3 no es cierto lo único que no es es la base monetaria ay me estoy olvidando de una cosa háganme acuerdo si acabo al último para hablarles del multiplicador monetario bien la oferta monetaria la oferta monetaria mejor mañana mañana también vamos a tener en virtual no es cierto porque todavía mañana están en exámenes listo entonces conectaránse igual a las 9 y media por para la recuperación y tratarán de conectarse todos cuántos estamos ahorita seguimos 7 ya nada bueno la de ma dígame yo les dije de aquí hasta que acabe nos vamos de largo porque se acuerdan que perdimos los dos primeros días y después perdimos una clase al medio obviamente ya son 3 y que nos falta 2 semanas yo si quiero tener este jueves y el próximo jueves también me imagino me imagino que ya no dijo nada porque se lo vio bien cortado ya no lo entendí pero fue que ya tenía a ver si lo pospongo por favor muchas gracias la demanda de dinero entonces es una función miren cuando demando yo más dinero ya lo definimos con el con el con la teoría cuantitativa del dinero y con la la parte de la riqueza también cuando la tasa de interés cuando la tasa de interés es eh menor cuando baja la tasa de interés aumenta la demanda de liquidez ya la relación es negativa esto es un menos ¿no? pero cuando también aumenta la demanda ¿cómo es? claro ¿cuándo también varía la demanda de dinero? cuando aumenta la renta o sea la Y ya digo por flujo circular de la economía Y es igual a ingreso a gasto a todo esto a renta en general ¿no? inclusive como vimos en la teoría cuantitativa es el producto interno bruto también la producción de un país bien pero noten que esta Y es real ¿no? no tiene la influencia de los precios esta ya no es ah no perdón esta si va a tener la influencia de los precios si ustedes van a leer a Blanchard a Mijini Yabatsi ellos usan un signo de dólares por delante de esta ¿ya? pero yo le voy a usar de nuevo el P por Y porque ese es el PIB nominal ¿se acuerdan? ¿ya? P por Y y esta si es una relación positiva ya después enseguida le voy a eliminar a este P por Y porque miren yo digo ah B interesante entonces la demanda de dinero o la demanda de liquidez para voy a linealizar le voy a empezar con Y va a ser igual a lambda esto es nomenclatura de Dorbus Fishery Starts la décima Starts la décima edición por P por Y ya digo aunque este P por Y no está en Dorbus Fishery Starts pero bueno igual aquí de lambda P por Y menos HI ¿ya? verán esta parte es súper interesante me voy a seguir quedando con este precio ¿no? ustedes ¿cómo ¿cómo hacen que esto sea después real? le tengo que quitar la influencia de los precios al uno es de una forma y al otro es de otra listo pero acá la M sobre P ya digo bueno ve vamos a la ecuación primera LS es igual a MLD y vamos a ir reemplazando la ecuación 3 perdón la ecuación 2 y la ecuación 4 vamos a poner así en este equilibrio en 1 entonces entonces 2 y 4 en 1 ¿no es cierto? vamos a poner LS es igual a LD entonces la oferta monetaria es M es igual a Lambda vamos a seguir quedándonos con SP que que está todavía estorbándome pero para que quede todo bien esto es H por I y de ahí digo vamos a hacerle en términos reales ¿qué pasa? que si le quito la influencia de los precios al 1 le tengo que quitar la influencia a todos por igual entonces le divido para P para que sea los saldos reales le divido para P para que sea el producto real por lo tanto este se va a ir este si se va a ir así ya no me voy a complicar nada de defractores ni nada pero este se va así para hacerlo más rápido y esta es interesante porque la tasa de interés es una tasa ¿no? H es un número y por lo tanto la tasa de interés para hacerle real ¿a qué es igual? esta es la tasa de interés nominal ¿no es cierto? para hacerle real la tasa de interés real que ahora le voy a usar la letra R es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación y miren que ahí inclusive la tasa de interés real puede llegar a ser negativa de hecho durante el 2008 en la crisis del 2008 si saben qué pasó en el 2008 en la segunda mitad del 2008 ¿quién me dice? en Estados Unidos y a nivel mundial la crisis subprime por debajo de la prima SVPRIM ¿qué es la crisis subprime? eran bonos que se vendían por debajo del precio de mercado de la prima obviamente por eso es subprime no sé si ya lo encontraron pero bueno y si no en el 2008 estalló esto miren esto funcionó bastante interesante cómo funciona cualquiera de estas de estas estafas porque son estafas pero empezó ya después vamos a de una vez voy a aprovechar para hablar del Ecuador empezó en el 2004 cuando o en el 94 cuando estaba Bill Clinton de presidente y plantea una liberalización del sistema financiero en Estados Unidos y ya no había mayores controles lo único que se les pedía era que las empresas aseguradoras de los bonos vamos a decirlo así bonos les vamos a llamar que existan que sean obligatorios que den una calificación es decir que haya alguna empresa calificadora de bonos no importa cuál ni cuál sea su relación esta parte es importante no importa cuál ni cuál sea su relación con la empresa pero con el banco pero alguna forma de seguro entonces las empresas aseguradoras armaban paquetes decían esto tiene un riesgo triple a más triple a menos triple a triple a nada más en el medio luego está el triple o el doble a más el doble a menos creo que así más o menos y así me voy a BC creo que hasta C hay listo lo cierto es que ya voy calificando a estos activos no a estos a estos documentos de deuda que normalmente es un bono entonces eso pasó durante el gobierno de Bill Clinton pero en el 2008 esto revienta ¿por qué? porque miren en el 2008 al menos desde el 2003 hasta el 2008 creo que en el 2004 bueno al menos desde el 2005 al 2008 pongámosle porque hay que ir revisando las crisis había una crisis de las punto dot no me acuerdo si era el 2004 o 2005 pero bueno se fue gestando lo que se llama una burbuja financiera en Estados Unidos ¿qué es una burbuja financiera o una burbuja inmobiliaria? como cualquier burbuja es que se estaba sobrevalorando los bienes los bienes inmuebles miren lo que pasaba ya vamos a hablar de esto si saben lo que es un ninja ¿qué es? saben lo que es un ninja ya digan lo que es un ninja ya yo sé que está con trampa ya sé que se dieron cuenta pero díganme una persona que hace arte marciales rápidas pionarias claro pero ya digo yo sé que se dieron cuenta porque yo puse puntos aquí no estoy hablando de un ninja sino de unas iniciales ¿no es cierto? ya perfecto eso es un ninja pero miren miren lo que pasa esto es explicado por un profesor español hace muchos años pero bueno se me fue el nombre ya de él pero no importa el ninja ¿no? ¿qué es lo que pasaba? miren las empresas ya después de que hubo la reforma y todo eso los bancos daban créditos a las personas para que se compren una casa iban y decía el que daba los créditos me compro una casa sí, perfecto y el banco le pagaba una comisión al comisionista que vendría a ser ¿no? al que vendía el crédito del banco el comisionista con la nueva ley esta que les digo se dio cuenta de que mientras más préstamos daba más comisión obtenía pero se dio cuenta de otras cosas que con esa ley ya no necesitaba revisar tanto a quien prestaban dinero empezaron a prestar dinero para comisionar y le decía vea cómprese una casa a otro le decía ¿sabe qué? venía alguien y decía ya tengo ya tengo una casa cómprese otra y es más le voy a dar para que se compre una casa y también se compre un carro más le voy a prestar no importa listo y así seguían queriendo prestar a todo el mundo y me acuerdo que por ahí en el 2004 por ahí salió un reportaje que decía ya los hogares de Estados Unidos no pueden comprar su tercer carro ya no molesten mejor ¿no? entonces los hogares los hogares de Estados Unidos empezaron a comprar vehículos ya todos los hogares tenían dos carros ya para qué voy a comprar un tercer carro y listo y entonces empezaron a prestar entonces tenían que seguir prestando y prestando para seguir ganando esto es una burbuja ¿por qué? porque habían tantos préstamos para casa que había un montón de gente comprando casas y por lo tanto aumentaba la demanda de los bienes de las casas y por lo tanto aumentaban los precios y eso es una burbuja ¿por qué? porque se estaba alimentando de forma inorgánica por parte de este grupo de bancos que querían de personas que daban préstamos que querían aumentar sus comisiones y el banco obviamente decía ve estoy ganando más listo y me demoro menos porque no hago ningún análisis de crédito porque la ley no me obliga verán entonces empezaron a prestarles a los ninjas o sea ya prestaron a todos los hogares de Estados Unidos ya les prestaron hasta para que se compren hasta dos carros pero ya le dijeron oiga le presto también para que compre el tercero no 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 ya no ya no necesito y ahí vienen y empiezan a prestar a las personas no income no job a no assets es decir sin ingresos sin trabajo y sin activos ya esto empiezan a prestar a los ninjas porque ya estaban tan desesperados de mantener este mercado así que con esta burbuja que ya cuando se infló tanto la burbuja básicamente empezaron a prestar a gente que no podía prestarles no podía pagarles listo pero como soluciono esto si los bancos lo que hacen es normalmente con esas con esas con esos paquetes de deuda los empaquetan y los venden en el mercado secundario no es cierto y la ley si decía saben que pero si ustedes quieren colocar esos esos paquetes en la bolsa de valores y en los claro en la bolsa de valores y en otras bolsas de valores tienen que asegurar esos paquetes y ahí entra lo que yo les digo la ley del gobierno de Bill Clinton esta ley que por omisión permitía que 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 no haya ningún análisis de quién era el dueño de las aseguradoras y entonces se iban los bancos voy a poner una letra B a las aseguradoras y decía dame asegurando estos paquetes después se vio después de que explotó la burbuja se vio que los accionistas de las aseguradoras también eran accionistas del mismo banco es decir estaban vinculados los dos pero entonces las aseguradoras decían muy bien cláeme yo voy a coger un paquetito de estos ninjas de estos de estos que les voy a poner y le voy a poner un que se yo un 30% de de ninjas y luego le voy a poner el 70% de otro de otro es más voy a poner un 10% estos ninjas tienen un riesgo de bajo la prima del 30% uno que tenga un riesgo de bajo en promedio obviamente algunos si pagarán otros no pero este es mucho más menos probable que pague un ninja si no tiene ingresos si no tiene trabajo y no tiene activos no les va a devolver pero bueno ya alguien que ya tenga algún trabajo pero no es muy fuerte y todo ya hay un 10% de probabilidades de que no se recupere una parte y me voy a conseguir con unos que lleguen o se acerquen al 1% al menos en el análisis de la aseguradora pero ya digo estaban vinculadas entre los dos hasta en esto hicieron trampa para eso hay una una película muy buena que es de Wall Street no el lobo de Wall Street aunque eso también tiene algunas cosas pero el lobo de Wall Street es muy fuerte ustedes no están listos para esas películas son todavía huevos entonces entonces no es Wall Street 2 no sé cómo llamarlo está ahí el Draco creo que era el personaje pero actúa ahí uno de Douglas el hijo de Kirk Douglas Michael Douglas creo que es ya buscarán porque en la década de los 90's hay un Wall Street 1 en una época de una crisis que hubo en Estados Unidos pero este Wall Street 2 es después de esta crisis y ahí se muestra cómo hicieron el salvataje a los bancos súper interesante la película también creo que hay una historia de amor ahí al medio pero no le tome mucho en cuenta pero la parte en la que se mandan los discursos y todo este Draco o algo así el inversionista es muy buena y explican en ese cómo se arman estos en una de esas de esas partes de la película cómo se arman estos pero noten una cosa ya digo así fuese una mentira esto pero ya si es que aún así fuera real tenemos un alto porcentaje perdón 10 un alto porcentaje 10 pongámosle acá 20 sería 50 y acá sería el 50% de los que tienen un riesgo del 1% así vamos a poner ya de casi no o sea estos ya están en la prima además bien entonces porque tienen que tener algún riesgo pero en todo caso listo entonces decía muy bien voy a hacer esto y hago unos paquetes con unos nombres rarísimos así dicen en la película además se inventaron unos nombres súper buenos de estos subprime de aquí y para que no suenen a subprime mismo decían todo este paquete está bajo la bajo la prima es decir que es bajo la prima que no me van a pagar el 100 o sea yo voy a comprar ese paquete en 100 y voy a vender bajo la prima si verán que ahí hay las ventas en corto también entonces uno dice entonces para qué alguien va a querer un subprime bueno hay gente para todo hay gente inteligente no si saben cómo funciona lo de las ventas cortas nada no las ventas cortas funcionan bien este este si es un capítulo de Dirty Money prácticamente seguro si si están revisando no verán que yo les recomiendo deberían ver como quien no hacen nada yo sé que si les sacan el aire pero igual como quien no hace nada deberían ver este Dirty Money listo bueno entonces que es una venta corta básicamente es yo compro que soy yo soy la persona no me voy a la empresa X Y Z y le digo vendame las acciones yo le doy por sus acciones 100 no es cierto y le digo perdón le compro 100 acciones ¿cuánto cuestan las acciones? no me importa digamos que 100 mismo digo ya listo entonces voy a hacer una venta corta y le digo vamos a firmar un contrato y yo en 3 meses le devuelvo las 100 acciones no los 100 dólares que me costó ¿me cachan? esa es la venta corta pasa algo en el medio y la empresa cae el precio de las acciones cae y yo en el proceso en lo que compré a 100 cogí y vendí en 100 en el mercado ¿no es cierto? de valores pasaron los meses y de ahí me dice oiga ya devuélvame mis acciones que quiero ah si cierto voy al mercado y digo préstenme lo que equivalía antes a 100 acciones ¿cuánto tengo que pagar? 30 dólares listo 30 dólares y le devuelvo a la empresa y le doy 100 miren tanto es así que si no es en el en el dirty money no en el dirty money no creo que era en el en el en el de doble B no sé qué de Alemania hay una que que está mejor explicada esto de la venta corta pero la venta corta es súper interesante porque en ese en ese documental le juegan a llegar al precio cero o sea el negocio de la vida de ellos ¿sí? pero hay algunas restricciones para la bolsa de valores una de ellas es que no puedo yo revelar la información que pueda afectar al precio de las acciones no es que yo voy a revelar información como es depende del país ¿no? pero en general no debo inventarme cosas ya ni correr rumores lo que hicieron esta señora que ya digo esta señora está en el en el documental del deutch doble B y en deutch doble B no sé qué de la deutch doble B y en el de Edil Timone ¿no? es la misma y es que ya trabaja en estas ventas de corte con un par de años de diferencia o un poco más también pero en todo caso ella hace eso todo en esta que les digo de Alemania le hacen esta esto esto de aquí y le juegan a que baje al cero por ciento porque descubren que hay un fideicomiso en un país de 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 en vías de desarrollo por no decir subdesarrollado que estaba lavándoles el dinero a la empresa o sea la empresa iba a quebrar en el proceso había por ejemplo en este documental una persona que había dicho bueno yo compré 70 mil dólares o sea toda mi jubilación le metí en este en esta en esta ¿cómo se llama? en esta empresa ya no voy a decir ni el nombre porque ya ni me acuerdo muy bien él perdió ¿por qué? porque pasó eso explotó esa cosa de ese fideicomiso que parecía que estaban lavando dólares que era casi seguro de que lo estaban lavando dólares y él perdió los 70 mil dólares pero en el proceso los de Alemania quisieron hacerle caer a los vendedores de 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 esta ventas en corto ¿no? a las ventas cortas que le llaman porque porque decían que ellos no pueden hacerlo y ellos a lo que alegaban en términos un poquito más ya digo por el tiempo un poco más menos técnicos pero en el tiempo ellos alegaban que básicamente ellos lo único que no pueden hacer es circular un rumor pero si pueden pedir a las oficinas internacionales que investiguen a la empresa ahora si la empresa está en algo ilegal ¿qué podemos hacer? y entonces ahí ya no cayó entonces la empresa que quiebra ¿no? y ahí el valor de las acciones es cero y acá ya cero porque ya nadie quiere las acciones entonces ellos que tenían comprado 100 por el precio de 100 vendieron por el precio de 100 después le devuelven las mismas 100 pero ya no al precio del 30 sino al precio de cero o sea era una ganancia multimillonaria ¿no? muy interesante cómo funciona eso de las ventas en corto pero esto esto de acá es significa que hay algún tipo de mercado para su primes ¿ya? pero bueno de todas formas acá encima están maquillándoles y haciendo que valga un poco menos de descuento lo que ya no vale que le vale muy poco ¿no? entonces es maquillar y dicen ah pero ¿cómo permitieron esto las aseguradoras? listo porque la ley de la época de Bill Clinton permitía la vinculación entre los accionistas de estos de estos diferentes países ¿no? de esos dos tipos de instituciones ahora ya se hizo una ley para regular ya están volviendo a decir que es como se llama confiscatoria que amarra que todo eso puede ser que tengan razón no sé que haya que regularlo desregularlo ya regulado pero volver a como estaba antes no eso es imposible ya se mostró que cuando se les da demasiada libertad a los bancos al menos se genera unas burbujas financieras gigantes listo entonces venía entonces había personas que cogían este paquete y lo vendían en Estados Unidos de Estados Unidos le vendían en Tokio de Tokio le vendían en España de España le mandaban a Australia y alguien en Australia y esto es como la propaganda de las páginas amarillas que ustedes nunca la han visto pero ya están ahí en fila todos están ahí un grupo de personas en una junta en un escritorio y el gerente está viendo la guía telefónica y le pregunta al del lado y dice oye ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? y el del lado le pregunta al del otro lado oye ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? y el otro le pregunta al otro ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? hasta que le preguntan a esta última persona que es una señora y dice oye ¿por qué no estamos en las páginas amarillas y ella está sirviendo el café? y hace así y el otro le dice ella no sabe entonces más o menos así hicieron subieron se fueron por acá y alguien en Australia le dijo oye ¿y cuándo van a pagar esos ninjas? que están aquí en mi paquete que compré y el de Australia se fue al de España y el de España le preguntó oye ¿y cuándo van a pagar los ninjas estos que no tienen ni trabajo ni nada? él se fue al lado al de Tokio el de Tokio se fue al de Estados Unidos y el de Estados Unidos se fue al banco y el del banco se fue al ninja y le preguntó ¿y cuándo me vas a pagar? si yo te dije que no tengo ni trabajo ni empleo ni ingresos ningún tipo de ingresos ni activos no te voy a pagar entonces ahí explotó la burbuja y eso fue en la segunda mitad del 2008 súper interesante cómo funciona todo esto pero las implicaciones para esto o la forma en la que se solucionaba era que habían empresas que tenían estos activos que les llamaban tóxicos porque yo creo que desde ahí empezaron con ese tema medio machista pero bueno también hay hombres tóxicos listo entonces entonces empezaron con los activos tóxicos las empresas tenían los activos tóxicos y estos y estos activos eran activos que venían de estos paquetes de acá entonces ya no tenían ningún valor estas cosas de aquí ¿qué es lo que proponía Paul Krugman que es un premio Nobel de economía en esa en esa época escribía todavía creo que escribe en el Wall Street Journal no sé qué pasó con mi ¿murió? ahí ahí está con mi pizarra ya listo bueno y ahí están en ser rayos como si fuera guau estos activos entonces lo que decía es la FED y bueno no solamente él sino todos la FED la forma de solucionar sus problemas era haciendo algo para que bajen las tasas de interés no por decreto un poco como está haciendo ahora Lazo porque ya digo hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo con Lazo pero está bien si es verdad no puede uno bajar las tasas de interés por decreto ni en el gobierno de Correa se hizo por decreto lo que se hizo es poner una banda si es verdad para que no haya mucha fluctuación pero hasta ahí no más se puede hacer no se puede decir por decreto bájenme las tasas de interés pero bueno ahora dicen que ya están bajando las tasas de interés que es algún proyecto de Lazo no le he podido leer porque justo ya leí la noticia entonces no he visto el documento bien pero bueno este esto de aquí la FED que es el equivalente al Banco Central en el Ecuador hizo movimientos para que baje la tasa de interés y ahí Paul Krugman dijo ya estamos pero le citaba alguien más pero de todas formas dijo ya estamos con tasas de interés negativas alguna vez fue Alberto Dajica a la facultad y nos preguntó y nos contó esto de las tasas de interés negativas y un profesor de la universidad para no hacer más largo el cuento dijo oiga y por qué tenemos no tenemos pero no era economista por ese caso porque cómo es que es una tasa de interés negativa que el banco me va a pagar por prestarme le pone así medio como decir estás hablando tonteras y él dice bueno seguramente usted no es economista y ya bueno no era economista entonces dice no las tasas de interés si pueden ser negativas ya explicó las razones de oferta y demanda de costos de oportunidad y todo eso pero esta era la explicación mejor un economista siempre le gusta complicar la vida y Alberto Dajica complica más la vida todavía bueno en todo caso esta es la razón por la que pueden ser negativas las tasas de interés las tasas de interés porque la inflación es mayor que la tasa de interés nominal hay bonos que venden al 0% pero esa creo que va a ser historia para otra clase entonces ya tengo acá esto de acá y ahora ya puedo poner que M sobre P es igual a lambda que lambda es solamente un ajuste de Y porque no puede ser toda la renta o más bien dicho si es que es con mayor cantidad lambda sobre Y ya está esto en términos reales no necesito poner sobre nada y este va a ser menos H por R y estas son las cosas que los libros se saltan por eso es que le di tanto énfasis a esto los libros ninguno de los libros o sea el de el de Dorbush Fisher algo dice pero dice en un apartado en una nota al pie el de Blanchard puede ser ya lo leía hace varios años pero de lo que yo tengo entendido no está pero por ahí tal vez alguna reedición o tal vez a mí se me pasó de todas formas esta de aquí es la forma en la que se debe calcular esta esta ecuación de aquí y esta traza los equilibrios en el mercado de dinero esta traza la LM se acuerdan que era la IS díganme que era la IS eran siglas también en inglés también me rindo ni porque ya les doy en aula ni porque les doy en internet que necesito hacer ni porque queda grabado a que es igual a IS que significa las siglas I y S INVESTMENT AND SAVINGS EXACTO INVERSIÓN AOR ¿se acuerdan que les dice al ¿cómo se llama? al Robinson Crusoe ya siquiera ahí acuérdense por lo menos díganme si me acuerdo de esto no le entendí nada pero si me acuerdo que hizo esto ahí estaba hablando como loco en la pizarra ¿se acuerdan de esto? siempre los ha hecho 10 ya gracias entonces la una es la inversión ahorro ¿no es cierto? la inversión ahorro a la final me termina diciendo que la renta en los equilibrios obviamente es igual a un multiplicador del gasto cualquiera que este fuere multiplicado por el gasto autónomo menos y ahora si voy a poner para que quede igual a este B por R a B que interesante entonces yo si podría hacerle a este de una vez le voy a hacer como tengo acá Y acá tengo R acá tengo Y acá tengo R si le ven pero ya para que sea más fácil le voy a igualar a R y voy a decir este pasa sumando y este pasa restando y me queda que H por R bueno para hacer un poquito ya como que como que no hago todo de memoria lambda Y lambda Y menos M sobre P ¿no es cierto? y luego digo a este H le paso dividiendo y R va a ser igual a 1 sobre H o mejor lambda sobre H ya completo por Y menos y esto por separado porque normalmente es exógeno M sobre P y me dan el valor de la oferta monetaria en términos reales o lo que le llaman oferta de saldos reales entonces 1 sobre H por M sobre P miren que esto de acá entonces yo tengo el mercado de de bienes y acá es el los equilibrios en el mercado de dinero ya a ver interesante entonces ya puedo reemplazar la una en la otra tengo 6 minutos tengo 6 minutos déjenme pensar si ya chulla vida y si no les vuelvo a hacer ya mañana de nuevo pero que quiero ver si podemos hacer ejercicios mañana bien entonces yo tengo entonces bueno déjenme pensar cómo hacemos mañana si si ejercicios vamos a hacer mañana entonces yo tengo que Y en el equilibrio va a ser igual a las dos ¿no? o sea reemplazo R en Y Y es igual a alfa sub G por A menos menos el multiplicador del gasto por 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 B y por R y ahí abro todo este R ¿no es cierto? y digo lambda sobre H es decir lambda es la sensibilidad de los saldos reales ante variaciones en la renta sobre H que es la sensibilidad de los de las tasas de interés ante variaciones en la renta por la renta menos 1 sobre H que es la sensibilidad de los saldos reales ante variaciones de la tasa de interés por los saldos reales de oferta la oferta de saldos reales M sobre P listo entonces cierro este paréntesis y ya completo esto y digo el multiplicador del gasto va a ser por el gasto autónomo o la absorción interna si estamos en una economía cerrada menos el multiplicador del gasto por la sensibilidad de la inversión ante variaciones en la tasa de interés y por lambda ya le estoy multiplicando en el paréntesis por lambda que es la sensibilidad de los saldos reales ante variaciones en la renta por la renta sobre H que es la sensibilidad de los saldos reales ante variaciones en la tasa de interés menos 1 sobre esa sensibilidad de los saldos reales ante variaciones en la tasa de interés ya de más real, por la M sobre P, que es la oferta de saldos reales, ya no necesito, ya no necesito, ya no necesito, si necesito, perdón, este 1 está mal, ¿por qué? porque hay que multiplicarle por alfa por B, ¿no es cierto? alfa sub G por B, ya listo, si me están copiando, este es un alfa sub G por B, ¿no es cierto? este de acá, multiplico por este de acá, y me queda esto de acá, listo, déjenme borro esto de acá, era por miedo a que no sepan, entonces les iba a hacer de nuevo, bien, entonces, rápido este seleccionar, listo, por la vida, no sé qué pasó, bien, perfecto, ahí, se desapareció, no sé dónde están, pero bueno, sigo con la pizarra, seguro ustedes me están hallando, entonces, quedaría, este le paso, lo que está restando, le paso multiplicando, ¿por qué? básicamente porque le voy a pasar a rojo, ¿ya? porque, porque acá tengo Y y acá también tengo Y, entonces le dejo en el primer término y digo Y menos alfa sub G por B por lambda sobre H por Y es igual a alfa sub G por el gasto, o sea, el multiplicador del gasto público por el gasto autónomo, menos alfa sub G, que es el multiplicador del gasto por la sensibilidad de la inversión ante variaciones de la tasa de interés, sobre H, que es la sensibilidad de los saldos reales ante variaciones de la tasa de interés, por la oferta monetaria de saldos reales, M sobre P, Jonathan León, que interesante, ahorita entro, saco el factor común Y y quedaría 1 menos el multiplicador del gasto público por la sensibilidad de la inversión ante variaciones de la tasa de interés, por la sensibilidad de la, de la, de la, de la, de la, por la sensibilidad de la, de la, de los saldos reales ante variaciones de la renta sobre, perdón, sobre, sobre, sobre H, sobre H, al rato se, creo que se da cuenta de que estoy de apuro, ya, acá tengo que sacar factor común, ¿no? Estoy aquí sacando factor común, pero acá tengo que ponerle el mínimo acá y quedaría que Y, antes de multiplicar a H, menos alfa sub G por tiempo por B por lambda, todo esto sobre H, porque es más fácil trabajarle a esto, y estos ya son multiplicadores, ¿no? Esto es alfa sub G por A, menos alfa sub G por B sobre H, sobre H, bueno, y por M sobre P, listo, y ahora sí, borro este de acá, para que no me estorbe nada más, listo, y ya queda, queda esto, ¿qué le, qué paso? Le paso a dividir, ¿no es cierto? Lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y que me queda que la, que la renta de equilibrio va a ser igual a, esto es sobre H, ¿no? Se me borró, a H, que es la sensibilidad de los saldos reales ante la variación en la tasa de interés por el multiplicador del gasto sobre H, menos alfa sub G, B, H, B lambda, ya, ¿no es cierto? Por el gasto autónomo, menos el H pasa acá sumiendo, sumando, multiplicando, por alfa sub G, el signo dará me viendo si está bien, pero sí creo que está bien, sobre H, que multiplica a todo el numerador del primer término, ¿no es cierto?, que está pagando, que es H, menos alfa sub G, B, lambda, por M sobre P, ya está, ahora lo que, lo que tengo que hacer es simplemente simplificar esta H de aquí, con esta H de acá, estas dos H no se pueden simplificar por el signo menos que hay aquí al medio, ¿no es cierto?, y me queda esto, este es el multiplicador de política fiscal, y este de acá es el multiplicador de política monetaria, y hablaremos más la próxima clase, no, el viernes, y sigue siendo, bueno ya no importa, el viernes, listo, muchas gracias, ¿hay alguna pregunta?, me pasé solo un minuto, solo porque me piqué hablando de otras cosas, profe, mañana si hay recuperación o no?, sí, 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 les decía, conéctense a las nueve y media, para, para, como estábamos haciendo, no, en clases también, quedamos en vernos a las nueve y media, como hicimos la otra semana, porque yo tengo un café para un proyecto que estamos haciendo, pero yo lo que les quiero es mandar a hacer ya los ejercicios de, el libro este de, 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 de macroeconomía de, 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 no, ¿cómo es?, de Díaz Monet, Monet, algo así, eh, Bajo Monés, perdón, Bajo Monés, Díaz, Bajo y Monés, listo, ¿no hay preguntas?, nos vemos mañana, revisarán, ahora sí este video, verán, tanto, tengo una cosa tan simple del, del IES, no, no me pudieron responder, gracias, nos vemos, profe, antes de que se vaya, solamente le quería pedir permiso, yo el día de mañana no voy a poder ir a la clase, ¿no puede conectarse tampoco?, no, porque tengo que salir de la ciudad, ya, traten de conectarse todos, porque vamos a hacer trabajos en grupo, entonces, usted, véale, véale la grabación que voy a decir al inicio, digo, y de ahí hacemos los grupos y, y vemos los ejercicios que vamos a hacer, ¿ya?, ya, gracias, claro, nada, ya, si no puede, no puede, más bien, gracias por eso, listo, gracias, hasta luego, hasta luego,